Y a todos, a ustedes también, bienvenidos a la casa del Señor. Yo sé que venían así con muchas ansias de llegar a la casa de Dios y a ver a su familia en Cristo. Amén. Amén. Vamos a estar mirando Isaías capítulo 15. We're going to be looking at Isaiah chapter 15. Y la semana pasada hablamos de cómo Isaías iba a hablar, como jura, iba a ver juicios a diez naciones. Y nos vamos a ir rapidito por estas naciones, más o menos. We're almost going to try to go a little bit fast on the judgment of these nations. Pero no terminamos el 14. We actually did not finish chapter 14. Chapter 14, we stayed on verse 24. Y nos quedamos en el capítulo 14, en el versículo 24. ¿Lo tienen, hermanos? Amén, amén. Y allí del 24 al 27, from verse 24 to 27, we see the judgment concerning Assyria. Vemos el juicio que concierne a Assyria. Esa nación malvada. This was such a wicked, wicked nation. And God is going to bring judgment on Assyria. Dios iba a traer juicio en Assyria, pero primero Assyria era un instrumento de Dios. First, Assyria was going to be an instrument of God to destroy other nations, to bring discipline on Israel, destruir otras naciones, pero también traerle disciplina a Israel. Pero después de que Dios la usa como instrumento, after God uses Assyria like an instrument, ellos se creen muy, muy. And they started thinking it was them. Oh, we're so strong, we're so mighty, somos tan fuertes, somos tan grandes. Y Dios les recuerda, tú solamente eres un instrumento. You're just an instrument. Y venía un juicio también para Assyria porque ellos se pasaron. There was a judgment coming to Assyria because they went beyond. God just wanted them to be disciplined, but they were rude and they were cruel. Dios quería que fueran ellos unos que disciplinaran, hermanos, pero ellos eran crueles, eran malos. Se dice en la historia, the story says that cuando una nación pequeña miraba que ahí venía Assyria, when the smaller nations would see that Assyria was coming, they would just, as a city, they would just decide to commit suicide. Como ciudad, ellos decidían cometer suicidio en lugar de caer en las manos de los Assyrios instead of falling into the hands of this wicked people, de esta gente malvada. And you can see in 2 Kings chapter 19, verse 35, segundo libro de Reyes 19, 35, usted puede mirar en ese versículo, describe cómo Dios simplemente envía un ángel, God simply sends his angel and he wipes them all out y el Señor termina con ellos, segundo de Reyes 19, 35, and he finishes them off in one night. En una noche nos dice la palabra del Señor que Assyria vino y fue conquistada y la Biblia nos dice que fueron 185 mil que murieron, 185,000 that were killed con solamente un ángel, y Dios prometió que iba a traerle a ellos juicio por su maldad. God was going to bring them judgment for their wickedness. Entonces, de eso se trata Isaías 14, 24 al 27, that is indeed what we see in Isaiah 14, 24 through 27. Ahora nos vamos al siguiente, versículo 28 al 31 de Isaías 14. Go back to Isaiah 14 and we're looking at verses 28 through 31. Ese es el juicio a los filisteos, that is a judgment against the filistines. The filistines were basically a constant enemy of Israel. Los filisteos estaban siempre en una guerra constante en contra de los israelitas. And now God was going to judge them. Y ahora Dios los iba a juzgar a ellos. Dice el versículo 29, we see in verse 29, No te alegres tú, filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería. Don't rejoice that the rod that struck you is broken, porque de la raíz de la culebra trae áspid y su fruto serpiente voladora, because from the root of the snake will bring up a viper, and the fruit with a darting venomous serpent. Y en el versículo 31, verse 31, en la segunda parte, en the second part, dice, porque uno vendrá del norte, no quedará uno solo en tu asambleas. A cloud of small comes from the north, and there is no, not a straggler in its ranks. No iba a quedar nada de filistea. Esta es otra nación que iba a recibir el juicio de Dios por ser enemigo de Israel. Y por qué Dios los iba a juzgar? Why would God judge them? Porque Dios no tolera la maldad, hermanos. God does not tolerate wickedness. They're corrupt. And it gets away with it for a while. Y se sale con la suya por un tiempo. But God has to bring judgment. Dios tiene que traer juicio. Y número dos, and number two, because God wanted to avenge the enemies of his people. Porque Dios iba a traer venganza por amor a Israel, su pueblo. So no nomás estás cogiendo Dios, tú, tú. He's not just choosing randomly who to judge. Estaba escogiendo a los que eran enemigos de Israel. And ahora en el capítulo 15, now let's go to Isaiah 15. And we see the prophecy against Moab. Ahora está la profecía en contra de Moab. Y en el primera parte del versículo 1, if you see the first part of verse 1, profecía sobre Moab, prophecy against Moab. Now, Moab was a nation that was formed as a result of the incestuous relationship between Lot and his daughter. Moab fue una nación que fue formada por la relación incestuosa de Lot y su hija. Right after the destruction of Sodom and Gomorrah, cuando fueron destruidos Sodoma y Gomorrah en Genesis 19, Genesis 19, the daughter said, how are we going to have our name, our descendant, no vamos a tener descendientes, ya todos se murieron. And they made his father Lot drunk. Y ellos hicieron que su padre Lot fuera sembriagara. And they had relations with him y tuvieron relaciones con él. And as a result, we have the Moabites and the Ammonites. Como resultado, vienen las tribus de Moab y de Ammon. Pero aquí está contra Moab. This one's against Moab. And they were great enemies of Israel. Moab se convirtió en un enemigo grande de Israel. Esas ciudades que usted mira de los versículos 1 al 4, you see a few of the cities that are named between verses 2 and 4. Esas son ciudades que Moab le había quitado a Israel. These are cities that Moab had just removed from Israel. Le había robado estas ciudades Moab a Israel. En el versículo 7, en verse 7, we can see it speaks of the flight of the refugees. Del 5 al 7, verses 5 through 7, habla de cómo los fugitivos huían. They would just run to Zoar, from the city where Lot was from, a Zoar de donde era Lot. Mira el versículo 7, if you look at verse 7, it also says that, por tanto, las riquezas que habrían adquirido y reservado, se las llevarán al torrente de los houses. So even the wealth and everything that they had, you know, stored up will be carried away. Y ahí está la profecía en contra de Moab, the prophecy against Moab. Versículo 8 y 9, on verses 8 and 9, nos habla del dolor, hermanos, del llanto que ellos iban a pasar durante este juicio. Que el dolor de ellos iba a ser evidente a todos. Their cry was going to be evident to everybody. El capítulo 16 de Isaías, now we look at chapter 16, continúa con Moab una conversación. Isaiah continues a conversation with Moab. And in verse 1 and 2, en el versículo 1 y 2, les está diciendo cómo ellos pueden salvarse de la ira tan dura. How can they minimize the judgment? And it says, send lambs, manda corderos. Pero dice, al Señor de la tierra, desde Sela, from Sela, del desierto al monte de la hija de Sion, across the desert to the mount of the daughter of Zion. Sion es la capítulo, es como se le llama Jerusalén. It's the name of Jerusalem. So it's, antes, they used to, they used to send, Moabs used to give tribute to Israel. Los Moabitas daban tributo a Israel. But after the death of King Ahab, that tribute stopped. Después de la muerte del rey Ahab, eso terminó. So Isaías les dice, pues, síganle dando tributo. Keep continuing to give tribute. Para que no sea tan duro el juicio de Jehová en contra de ustedes. So that the judgment won't be as strong to you. Y luego le da a Isaías consejo a Moab en el versículo 3. This, on verse 3, Isaiah is telling them, Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Isaiah is telling them to cover the fugitives. Descubre a los desterrados, a los fugitivos. Le dice a Isaías, perdón, Isaías a Judá. Disculpame. This is from Isaiah to Judah. Versículo 3, Isaías le dice a Judá, Van a salir corriendo como fugitivos los de Moab. Escóndelos. Ayúdalos. When the people of Moab go in, they run like fugitives. Cover them. Don't betray them. Y es una manera en la Biblia donde nos dice, hermanos, que cubramos y ayudemos a los fugitivos. It's a way in the word of God that we need to cover and help the fugitive. Porque nos importa su alma. Because we need to be, their soul is important. No sabemos ni por qué y de dónde, pero tenemos que ministrarles, ¿verdad? We need to minister them. Entonces el versículo 4, then in verse 4, There is a sudden change of focus. Hay un cambio de enfoque. Ahora Isaías le dice a los de Moab. Now Isaiah is telling the Moabites. Y tú, Moab, contigo, mis desterrados, sé para ellos escondedero. Render. I'm sorry. Be their shelter from the destroyer. De la presencia del devastador. Mis hermanos, del versículo 4 y 5, ya hemos pasado de una aplicación inmediata. We are turning now on verse 4 and 5 from an immediate application a una profecía del futuro. Now to a prophetic fulfillment. El versículo 4 y 5 de Isaías, Isaiah 16, 4 and 5, nos está hablando de una profecía futuro. It's talking about a prophecy in the future. Pidiéndole a Moab, asking Moab, que proteja a los fugitivos que vienen corriendo a ella to protect the fugitives that will be running to her. ¿Quiénes son estos fugitivos? Están corriendo de quién? Who are they running from, hermanos? De la presencia del devastador, que es el anticristo. They're running from the presence of the destroyer, which is the antichrist. Sigamos leyendo. Porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra y se despondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David que juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. So it's asking, Judah, in verse 3, receive the Moab by fugitives. En el versículo 3, Judah recibe a los fugitivos de Moab. Pero en el versículo 4 le dice a Moab, y tú no le cierres la puerta a los judíos. And verse 4, it turns the pages, and in you, Moab, don't turn your back on Judah. ¿Por qué, hermanos? Porque en Moab, en el versículo 1, está el desierto de Sela. En Moab, like verse 1 says, is the desert, the land of Sela. Another word for Sela is Petra. Otra palabra de Sela es Petra. They both mean rock. Y los dos significan piedra. Ana, I don't know if you can download a picture of Petra there. I forgot it at home. Si puede, si no, está bien. Y esta ciudad, and this city, is in the land of Moab. Está en la tierra de Moab. Now, in the end time prophecy, en las profecías de los últimos días, Moab will be a place of refuge for the Jews escaping the fury of the Antichrist. Moab va a ser un lugar de refugio a los judíos que están corriendo, escapándose de la violencia del Anticristo after the abomination of desolation. Después de la abominación de desolación que va a ser el Anticristo. And where are they going to run? ¿Dónde van a correr? Y se cree que ellos van a correr a la ciudad de Petra, to the city of Petra. Now, the land of Sela, or Petra, esta tierra de Sela, o de Petra, significa piedra, y él les había dicho, it means rock. And it's an intriguing place in Jordan, where Moab used to be. Ahora es actualmente en la área de Jordania. Y allí se encuentra esta ciudad. And there were, there's tours that take people there. Si un día quiere ir de turista, me invita. Este, pero usted paga una bendita. It's a tour, toman, este, ellos hacen viajes ahí que usted vaya a ver la ciudad de Petra ahí en Jordania. And for centuries, people didn't know where this city was. Por muchos, muchos años, la gente, cienes de años, no sabía dónde estaba esta ciudad. Pero, hermanos, en, porque está escondida como en valles y en cañones, there's valleys and canyons. And it's, it's a city that's, that's carved out of a rock cliff. Es una ciudad que está en la piedra acantilado. ¿Es una palabra? Es lo que me dijo Google Translate. Okay, acantilado. Y este es un valle. Y este, para entrar a esa ciudad, entra uno en una entradita tan delgadita que está como a una milla de largo en la entrada, de 10 a 20 pies de ancho. It's about a mile long, the entrance, and it's about 10 to 20 feet wide. A veces, en unas partes, nomás puede entrar un caballo. Sometimes only one horse can go in. Y en otras partes, si caben dos, two can go in. Y esto se llama la entrada de Zeek. It's the entrance of Zeek. And it's a city, pero cuando uno entra, when you go in, entonces uno mira una ciudad que está así, está acantilada. It's a rock that's been carved by stone, and it had been hidden for many years. Estaba escondida, sino que en 1882, en 1812, había un explorador suizo. It's a, this was a Swiss explorer, Johann Burkhardt. Y ellos, los árabes que cuidan esa ciudad, ellos adoran mucho a Aarón. They put a lot of attention to Aaron, el hermano de Moses, Moses' brother. So este explorador, this explorer, él fue, he went, and he said, yo quiero ponerle una ofrenda a la tumba de Aarón. I want to go and offer a sacrifice, or, yeah, a sacrifice to Aaron. Y lo llevaron, and they took him, he, pues, él allí descubrió toda esa ciudad. He discovered that city. Y esa ciudad puede caer hasta 300,000 de personas. That city can hold up to 300,000 people. Y esa ciudad escondida tiene un manantial natural. It has a natural water spring, and it's very hidden. Y las paredes hasta 800 pies de alto, even 800 feet tall, it's the highest points. It's a city that, that is mentioned in the Bible. It's mencionada en la Biblia, en Isaías, en Ezequiel, en Daniel. En Isaiah, Ezequiel, en Daniel. ¿Quién ha escuchado o ha visto retratos de esta ciudad bella? ¿Sí? Right? Right. Vamos, vamos, hermana Malinita. Mándele. Vamos, súbanse. And the Jews are going to flee to this city. Los judíos van a correr a esta ciudad en la mitad de la tribulación, in the midst of the tribulation. A los tres años y medio, a three and a half years. Daniel 12, 11, Daniel 12, 11, nos dice, mis hermanos, que va a haber después del rapto, After the rapture, we'll begin a seven-year tribulation, empezará una tribulación de siete años, and it's going to begin with a peace treaty, y va a empezar con un pacto de paz. Y Daniel 12, 11, Daniel 12, 11, nos dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desaladora, habrá mil doscientos noventa días. It'll be 1290 days, que viene a ser tres años y medio, three and a half years, from the moment that sacrifice is removed to the desolation of abomination. Entonces, parte de este trato de paz, part of this peace treaty orchestrated by a world leader, que es originada por este líder del mundial, va a ser que este líder les va a prometer a los israelitas y les va a cumplir que hagan su, vuelvan a ser su templo. He's going to promise, and he's going to make them be able to rebuild their temple. Y van a continuar los sacrificios por primera vez en dos mil años. They will continue the animal sacrifices for the first time in 2,000 years. Y aquí nos dice Daniel, and Daniel is telling us that they're going to have sacrifices, que van a tener sacrificios. But then, ah, váyase al versículo 24, ah, perdón, Daniel 9, 24. If you go to Daniel 9, 24, Daniel 9, 24. Bueno, vamos a ver en Daniel, los voy a confundir más, ¿ok? En Daniel 9, 24 nos habla de las setenta semanas de Daniel. It's talking about the 70 weeks of Daniel. Y esta es la línea de tiempo de Israel, Daniel 9, 24. It's the timeline of the Israelites. ¿Lo tienen, hermanos? Lea conmigo el 24 en voz alta, ¿sí? Dice todos. 70 semanas está sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa para terminar la prevedicación y poner fin al pecado y expiar la nequidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y profecía de unir santos de los santos. 70 semanas puede ser días o puede ser años. Y en hebreo, la primera palabra, la primera vez que se mencionó la palabra semanas, the first mention of this word, it was in Genesis, fue en Génesis. And it included seven years. Y hablaba de años. Cuando Isaac tuvo que trabajar para ganarse a su novia, siete, trabaja una semana, work one week, pero no era una semana de días, de siete días, eran siete años. Seven years, Heptad, está en hebreo. So, estas palabras, 70 semanas, viene siendo 70, ¿qué, hermanos? Siete, de años, ¿ok? Están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre la santa ciudad es Jerusalén. So, la línea de tiempo de Israel son 70 semanas, o 70 veces siete años, o 490 años, ¿verdad? O 490 años, ¿verdad? Vamos al 25, let's read 25, ¿listos? Sabe, pues, todos y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el mesías príncipe habrá siete y sesenta y dos, que son sesenta y nueve, ¿verdad? Sesenta y dos más siete semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. So, en esos 490 años, en esas setenta semanas, desde la orden, desde el día que se da la orden, que pueden salir a edificar Jerusalén from the moment that they get the decree to go and rebuild Jerusalem. Y eso sucedió el marzo 14, 445 a.C. That was on March 14, 445 B.C. Desde ese día hasta el día del, ¿qué? Del mesías príncipe. From that day that you're going to leave to rebuild Jerusalem to the day the Messiah comes. Y cuando llega el mesías, es en la entrada triunfal de Jerusalén. It's in his triumphal entry y es el 6 de abril, 32 AD. And that happened on April 6, 32 AD. ¿Cuánto iba a ser desde la salida a la entrada? From the exit to the entrance, 69 semanas, 69 weeks, ¿verdad? Siete y 62. ¿Por qué no nomás puso 69? Bueno, para que haya matemáticas, ¿ok? And it's 69. So, in other words, from the fulfillment, in other words, it's or 483 years, 483 años, or 173, 880 days, o 173, 880 días, porque del día al día se cumplieron las 69 semanas. ¿Pero cuántas son? How many are they? Seventy, setentas. ¿Cuántas faltan? Una. Vamos a seguir leyendo el 26. ¿Todos listos? Go. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir deseará la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra, devastaciones. ¿Ok? So, at the end of the 69 weeks, al final de las 69 semanas, el Mesías va a quitar su vida. So, he died. Jesus died. Que ahí se detiene el reloj de Dios. God's clock stops. Y vuelve a empezar cuando viene el príncipe que ha de venir. Pero es príncipe con P menúscula. It's prince with a lowercase p. That's when the clock begins again. Es cuando vuelve a empezar el reloj de Dios. ¿Listos con el 27? Let's do 27. Vamos. Y por otra semana, o sea, siete años, ¿verdad? Una semana no de días, sino de años. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, a los tres años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. So now, we're in the 70th week, en los últimos siete años, a la mitad, in the midst. Y leímos en Isaías, perdón, en Daniel 12, and in Daniel 12, we read it was 1290 days, 1290 días, son tres años y medio, three and a half years. So, the peace will be there because he's going to allow them to make their temple. La paz va a estar ahí con el anticristo intertestamentario in the intertestamental time, durante los Maccabeos, entre Malaquías y Mateo, between Malachi and Matthew, during the Maccabees, ellos pelearon con Antíoco Epífanes. They fought Epífanes. Y él, lo que hizo, es que él entró al templo. He came in the temple y sacrificó un cerdo and he sacrificed a pig. Y usted sabe que los judíos, para ellos, el cerdo es inmundo, right? The pig is unclean. Y lo sacrificó and he made the priest eat it y hizo que los sacerdotes se lo comieran y echó toda la sangre del cerdo en el templo. And he covered the temple with the blood of the pig. Eso era, ellos le llamaban la abominación de desolación, the abomination of desolation. No sabemos el anticristo si va a hacer eso. We don't know that he's going to do that. Pero va a hacer algo tan feo que los judíos van a decir, este no es nuestro Mesías. He's going to do something so horrible that the Jews will realize he is not the Messiah promised to us. Que fue prometido. Y dice en la palabra que él los va a perseguir. Vaya ahora conmigo a Mateo 24. Go with me to Matthew 24. Y el Señor habla de esos tiempos. The Lord speaks of those times in Matthew 24. And I have 21, versículo 21. Matthew 24, 21. Mateo 24, 21. Me dicen amén cuando lo tengo. Okay, all right. ¿Qué les parece si lo subo para arriba? Suba hacia el 15. Go to 15. Del 15, hermanos, al 25, y cinco es la tribulación. From verse 15 to 25, it's those verses are tribulation. Cuando vea ese lugar santo, ¿la qué, hermanos? Abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces, el que esté en Judea, huyan a dónde? A los montes. So, los judíos tienen esta profecía. The Jewish people have this prophecy. Cuando ustedes vean la abominación desoladora, run, corra. When you see this desolation, this abomination of desolation. Versículo 17. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en campo, no se vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta, porque no van a correr tan pronto. Y las que críen en aquellos días. Orad. Dice, pues, que vuestra vida no sea en invierno, ni en el día de reposo. Because in the day of, in the Sabbath, en el día de reposo, there's no public transportation. No hay transportación. No, there's nothing. So, el Señor dice que no pase esto en un día de reposo. May this not happen in a Sabbath. Ahí otra vez nos confirma que esto de la tribulación es para Israel. La iglesia no está aquí. The church is not here in the tribulation. La iglesia está en el cielo. The church is in heaven. Porque aquí el trato es con Israel. The treaty here is with Israel. Y luego, en otras palabras, no salgas nomás que con la ropa que tienes en tu espalda. Go with the clothes that's in your back. Entonces, el 21, porque habrá entonces gran tribulación. El cual no la ha habido desde el principio del mundo. Hasta ahora ni la hará. Right? So, the Jews are going to have to run because the Antichrist is going to start persecuting them. El Anticristo va a empezar a perseguirlos. Y es donde nos dice en la palabra, this is where the word says, que dos terceras partes van a morir. That two-thirds of the Jewish population will die. Y si ahorita hay como 15 millones de judíos, if right now there's 15 million Jews, van a quedar como 5,000 judíos, about 15 million. He's going to slaughter 10 million plus. El Anticristo va a matar 10 millones más de judíos en la gran tribulación, en the Great Tribulation. Más de lo que hizo Hitler. ¿Verdad? Más de lo que hizo. More than what happened in the Holocaust. Porque el diablo quiere desaparecer este pueblo. Satan wants to disappear this people. Pero los que quedan, the ones that run, ¿a dónde van a correr? Did you find that picture, Hannah? And I don't know if you can even show it. You can cast it. Bueno, pues ahí usted búsquelo en su retrato. Petra, nomás que cuidado con lo que hace. Hace una Petra ahí. Miren la ciudad de Petra. And so they're going to run there. Ellos van a poder ir allí a correr because their life depends on it. Su vida depende de ello. Por tres años y medio, for three and a half years, they're going to flee from the Antichrist. Los judíos van a correr del Anticristo and they're going to be protected by God. Y van a ser protegidos por Dios and God will provide. Y Dios también les va a proveer a ellos. Amén. Otras citas que tengo aquí, si usted gusta ver, vamos a, no sé, a ver qué tengo aquí. Daniel 11.31. ¿Tienen frío, mis hermanitas? ¿Sí? Are you guys cold? No? Okay. I'll pay attention to the expected mommy. Daniel 11.31. ¿Sí alguien lo tiene? ¿Quién lo tiene? Sí. Ahí está otra vez la profecía de la abominación desoladora que va a descontinuarse entonces el sacrificio. Hermanos, otra palabra que se usa para Petra, another word we use for Petra is Basra, es Basra. Basra es la elaria. Basra is the area. Sela is the desert. Sela es el desierto. And Petra is the city. Y Petra es la ciudad. Para que a veces se intercambian esas tres palabras. Sometimes those three words are interchangeable. Bien, regresemos a Isaías 16. Let's go back to Isaiah 16. Why does the enemy want to destroy? ¿Por qué quiere el enemigo destruir a Israel? Porque es el pueblo de Dios. Because it is the people of God. Lo ha querido hacer desde Éxodo 2. Los quiso ser esclavos. En Éxodo 4, los quiso matar, ahogar a todos los niños. I mean, he's been wanting, he's been hunting them ever since. Y lo bueno que sabemos quién gana. We know who wins this war. Amen. So vámonos ahora al 16, el 4 y el 5. Hablan de ese escape. Verses 4 and 5 are talking about that escape. Y le dice Isaías en profecía a Moab, que es ahora donde es Jordania. And Isaiah is telling Moab, cuando vayan contigo, when they go, receive them, escóndelos, hide them. Y no los van a encontrar. They're not going to find them. Y después regresan el versículo 6. It continues on verse 6 sobre la profecía. ¿Por qué van a ser los pecados de Moab? ¿Por qué van a ser juzgados? Why will Moab be judged? ¿Qué es el pecado de ellos, hermanos? What's their sin? Versículo 6. Soberbia, right? Su arrogancia, their pride, their arrogance. Y ahí les viene entonces toda la profecía de que ellos van a pasar. Vaya hacia el versículo 13, pero les da tiempecito. It gives them some time. En el versículo 13 nos dice que tres años, ¿verdad? Esta palabra, esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora Jehová ha hablado diciendo dentro de tres años. In three years. ¿Ok? Será batida Moab. So it's giving them a warning. Les está dando un tiempecito. Muchos decimos, al lado va a decir, ay, que el Señor nos dijera cuándo va a venir. I wish we knew the date when he's coming para prepararme. To prepare. ¿Nos prepararemos, hermanos? Volaremos hasta el último, ¿verdad? De brinquito. But he gives them three years. Les da a ellos tres años. Vamos al capítulo 17 de Isaías. Let's go to chapter 17. En otros países del 17, uno al tres, son dos naciones, from Isaiah 17, one through three, is two nations. La primera es profecía sobre Damasco, que es la capital de Siria. No Asiria, sino Siria. The first one is to Damascus, which is the capital of Syria. Y luego en el versículo tres, and on verse three, está hablando a Efraim. It's talking to the northern tribes of Israel, las tribus del norte de Israel, que se llaman como Efraim. That is talking about Efraim. Because they, Siria and Efraim wanted to make an alliance against Judah. Ellos querían juntarse Siria, que es más o menos ahorita, que está en el otro lado del Jordania, y todas las tribus del norte en contra de Judah. Pero podemos encontrar esta historia en segundo de Reyes 15 y 16. If you want to read about this alliance, in 2 Kings 15 and 16. Pero también a ellos se les viene el juicio y ellos responden muy humilde. Eso sí les voy a decir. Look at verse seven. Mira el versículo siete. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al santo de Israel. Y no mirará los altares que hicieron sus manos ni mirará lo que hicieron sus dedos. Los símbolos de acera ni en las imágenes del sol. So they do respond with humble response. Y Dios les da a los que, ¿verdad? A todos ellos les da Señor Misericordia. He does have mercy on them. Versículo diez, verse ten, les dice, te olvidaste de tu Dios. No te acordaste de la roca, de tu refugio. Entonces vas a sembrar y vas a plantar, pero todo, dice el once, todo estará, ¿verdad? Se va a destruir. Everything will be destroyed. Y versículo doce, verse twelve, Dios va a usar otras naciones para traerlos a ellos a humildad, a juicio. God will use other nations to bring judgment to Syria and Ephraim. El capítulo dieciocho, you look at chapter eighteen, miramos otra, la profecía en contra de Etiopía. It's a prophecy against Etiopía. Y esto, este, los, los escribe, it describes them, it says que son, el versículo dos, verse two, que vienen en naves de junco, they come like in boats made out of like straw, y luego también que son de estatura elevada, that they are tall, it is brillante, and they are dark. So aquí describe a los etíopes, it describes them y como ellos también, ellos querían que Judá se vendiera a ellos para que ellos los protegeran. They told Judah, sell yourselves to us and we will protect you. Y dice el Señor, ellos no necesitan nadie más que a mí para protegerlos. They do not need anybody else but me. ¿A dónde vamos nosotros, hermanos, cuando tenemos problemas? Where do we run to when we have problems? ¿A dónde vamos cuando tenemos angustia? Where do we go to? ¿Estamos buscando aliados? Do we go look for agencies and someone to help us? Que siempre corramos primero a Dios, hermanos. Let us always run to God. Y el Señor nos va a poner quien Él quiera para ayudarnos. And He will come and He will put in the place whoever He wants to help us. Pero a veces corremos bien desesperados, ¿verdad? We go running to the loan house a donde prestan dinero. We go running to, you know, somewhere because we're desperate estamos desesperados. We should always run to God. Siempre correr al Señor. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Curse it be the man that trusts another man. Y aún en el cristianismo no estoy diciendo que vayamos unos a otros andan saying go with each other pero no sin antes ir al Señor primero. Amen, hermanos. Let us run to God first. Y pues aquí el Señor les recuerda a los de Etiopía. God tells them He directs a word to them and He says they don't need any other alliance but me. No necesitan ninguna otra alianza juda sino yo. Y ahí vemos en el versículo 6 los de Etiopía serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra creyendo que ellos van a ayudarle a todos. Entonces eso también me enseña a mí. It helps me to know. Lulu, tú no eres la respuesta de los problemas de todo el mundo. Right? You're not the answer to everybody's problem. Nunca nos creamos que tengamos las respuestas. Creamos al que tiene la respuesta. Let's take people to who has the answers. Amen? No somos los we're not the heroes of people. No somos los héroes de nuestros hijos y de todo mundo of everybody. El que nos da la habilidad de ayudar es el Señor con su palabra. It is God with his word that helps us to help people. Pero nunca se sienta usted con la cabeza así. Let us never feel like big head. Es que todos vienen and everybody comes to me. Es que no. Cuidado por la arrogancia y la soberbia. ¿Verdad? Remember arrogance and pride es lo que Dios juzgas when he's judging. Capítulo 19 con esto terminamos. We will finish with chapter 19 el juicio sobre Egipto. This is the judgment over Egypt. Versículos 1 al 4 verses 1 through 4 the Lord strikes Egypt by giving them over to civil war. El Señor les permite que ellos entren a una guerra civil and they submit themselves to a cruel master y ellos están allí so ellos están dentro de ellos hay rebeldía y luego ellos tienen en versículo 4 un señor duro they have a cruel master y los egiptos se creían muy muy porque tenían el río Nilo right the Egyptians were very haughty because they felt like they had the Nile River no sé si usted sabe donde viven mis papás verdad ahí en la Meca ahí en Isleta y ahí está el río que híjole verdad usted sabe y mi mamá decía es el río Nilo mija really ni lovelas me dice el río Nilo pero ellos se creían muy porque el río Nilo era la fuente de su dinero de su economía the Nile River was their economy was their pride y que dice el 5 and verse 5 las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará I'm even gonna I'm at 19.5 estoy en 19.5 the waters of the river are gonna dry up will be parched y luego el señor en el versículo 11 al 15 from 11 to 15 envía consejo que no está a foolish counsel consejo necio del versículo 11 hermanos ciertamente son necios todos esos príncipes que se creen que saben todo everybody who believes they know everything el único que sabe el día de mañana es el señor hermanos the only one that knows dice la palabra no te preocupes don't worry about tomorrow cada día tiene su propio mal ni te preocupes de la estatura ni que vas a comer ni que vas a don't worry about anything dejamosle todo en las manos del señor let's leave everything in the hand of God luego el versículo 16 when God strikes Egypt there's gonna be terror entonces en el 16 cuando Dios por fin juzga a los de Egipto todo mundo se espanta todos se espantan porque wow Egipto era algo grande Egypt was big versículo 18 al 22 el señor aún tiene piedad de los Egiptos que se arrepienten God will still return some of their hearts to him so gloria a Dios verdad para señal del testimonio de Jehová as a sign for the testimony of the Lord y luego en el 23 les promete armonía entre tres países he promises peace in the three countries los voy a dejar con este versículo I want to read this verse déjenme lo encuentro aquí no sabía que ahora nos íbamos a echar como cinco capítulos ¿verdad hermanos? let me see something there's a verse that says que yo lo que lo digo lo cumplo y yo lo hago let me see let me see let me see póngase de pie vea el versículo 27 can you stand up and read with me verse along with me chapter 14 verse 27 capítulo 14 versículo 27 esto es lo que a mí me conmueve this is what shakes me cuando yo pienso que yo tengo control en mi vida when I feel like I'm in control of my life 14 27 porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado for the Lord Almighty has purposed it y quien lo impedirá and who can thwart him y su mano extendida and his stretched out hand quien la hará retroceder who can turn it back el Señor el Señor ya tiene un plan para este mundo the Lord has a plan for this world está en nosotros si queremos estar en ese plan it's up to us if we want to be in that plan porque nada lo va a detener nothing is going to hold him back él tiene determinado lo que va a ser and he is God y él es Dios y tú y yo no somos we're not God o nos ponemos en el lado de Dios we follow God or we suffer the consequences o sufrimos la consecuencia porque su mano ya ha determinado lo que va a ser his hand has determined what he will do servimos a un Dios poderoso hermanos we serve a powerful God a un Dios que aún sabe los números de día que nos corresponde even knows the number of days a veces cuando la gente se va con el Señor when people die we don't understand why no sabemos por qué y la gente se pregunta por qué why we don't know nomás que sabemos el que tiene todo el plan en sus manos es Dios God has a complete picture él tiene todo ya el retrato completo lo que nosotros no vemos well we don't see él ya lo ve y lo tiene determinado and he has it determined y si él mueve algo and if he moves something por la oración suya y mía because of our prayers por su misericordia it's because of his mercy so en esta noche si usted tiene duda de algo que está sucediendo en su vida if you doubt something that's happening in your life usted tiene dificultad de entender if you have a difficulty understanding es que yo lo tenía planeado así I was talking to a lady estaba hablando con una hermana que está muy angustiada por la muerte de un ser amado y ella me decía es que yo ya tenía todo planeado yo ya ya sabía que iba a pasar ya les había dicho y les había dado todas las instrucciones pero Dios es el que tiene el plan usted y yo podemos planear hermanos pero Dios es el que tiene el plan y si usted no entiende el plan de Dios Dios no se angustia con sus preguntas otra personita que perdió a su mamá está muy angustiada y dice por qué pero yo sé que a Dios no se le debe preguntar por qué pregúntele por qué y Dios le dará la respuesta y a veces tenemos equivocados que a Dios no se le pregunta no se le pregunta en una manera rebelde se le pregunta Señor contéstame déjame entender ayúdame a entender y Dios dice clama a mí y yo te responderé entonces si estamos pasando por una situación que usted no entiende por qué dígale al Señor ayúdame a entender Señor y si no puedo entender porque usted le dice todos sus planes a su niño de tres años por qué porque no van a entender o sea usted dígale Señor si tú no piensas que yo puedo entender entonces ayúdame a descansar en ti mientras yo entiendo que está pasando pero la mano del Señor hará lo que la mano del Señor hará yo le invito que salga de su asiento y pase unos minutos con el Señor unos cinco minutos con el Señor denle gracias por su plan o pídale confianza y paz y descanso mientras su plan se desarrolla mientras usted no entiende el siguiente paso mi hermana dígale ayúdame a confiar en ti mientras sigue el siguiente paso Padre te doy gracias por tu palabra en esta noche primeramente te doy gracias por tu fidelidad hacia Israel porque sabemos que todo Israel será salvo Señor entenderán que tú eres Jesús pero la iglesia ¿qué es Señor? la iglesia está cubierta con tu sangre pero mientras Señor te vemos o nos vayamos hay cosas en esta vida que no entendemos hay planes que no están muy seguros en nuestras mentes no entendemos por qué Señor ayúdanos Señor a entender tu plan ayúdanos a saber y si no si no estamos maduros para entender ayúdanos a descansar Señor help me to rest in you Jesus help me to rest if I don't understand help my heart to rest in Jesus name ayúdanos